Esta historia me la han pedido mucho por Instagram, unas 50 o 60 veces, sin mentirles, por lo que hoy también se las traigo, y al parecer tendré actividad diaria subiendo las partes de otros fan mangas, porque rompen las metas de like prácticamente en unas horas, son demasiado rápidos, y pues no tengo nada más que agradecerles chicos y brindarles el mejor contenido que pueda, así que al igual para esta, si quieren la segunda parte de esta historia, rompan esa meta de 7 mil likes, y se sube en cuanto salga del horno de la edición, así que sin más por agregar, comencemos. Vale, para situarnos en la continuidad de esta historia, el autor John Gigi, nos dice que esta ocurre en una línea temporal que nadie conoce, donde la máquina del tiempo nunca fue creada, por lo que Trunks no viajará al pasado, Como resultado, Gohan y Trunks son los últimos guerreros encargados de proteger la tierra, sin embargo, ¿tendrán el poder para protegerla? Comenzamos esta línea temporal donde Gohan es testigo de la muerte de su padre, a manos de la enfermedad del corazón, pero la paz duró poco, pues unos seres de increíble poder aparecieron en la tierra, en una isla del sur. Los guerreros de la tierra lucharon valerosos contra estos enemigos, sin embargo, perdieron la vida en la batalla ante tan poderosos rivales. Después de la muerte de Goku y la aparición de estos androides, han pasado aproximadamente 13 años, y este relato es uno de los tantos futuros que existen. Vemos como en una ciudad, una niña pequeña está llorando por perder su globo, sin embargo, en un rápido movimiento, un Gohan adulto lo intercepta y se lo da. La madre y la niña le agradecen, por lo que Gohan les dice que no es nada y se despide, pero la niña muy apenada y a la vez con ilusión, le dice a Gohan que si puede jugar con ella, como si él fuera su hermano mayor. Su madre le dice que no lo moleste, pues seguramente está muy ocupado, por lo que la niña se apena, pero Gohan se conmueve con ella y le dice que sí, sí va a jugar con ella. Estos pasan un tiempo jugando y Gohan se prueba un regalo de ella y la niña está muy feliz por su compañía. Después la madre también le agradece por el tiempo que se tomó por jugar con su hija, pero Gohan le dice que no se preocupe, pues él necesitaba descansar un poco. La señora le dice que la niña lo ve con gran admiración, como un verdadero hermano mayor, y con lo difícil que se vuelven las cosas por los androides, ahora ella es lo único que tiene. Y hacía tiempo que no veía a la niña tan feliz, por lo que le pregunta si en otra ocasión, si no es mucha molestia, podría darle unos minutos de su tiempo para jugar de nuevo con ella. A lo que Gohan le dice que por supuesto, luego se levanta y le habla a la niña por su nombre, el cual es Mirai, que se traduce del japonés al español como futuro. El joven llega con la niña y le promete que va a crear un mundo en el cual puedan vivir en paz y feliz, y será una promesa de meñique. La niña le dice que también le prometa que volverá a jugar con ella, a lo que Gohan accede y ambos cierran su promesa. Luego rápidamente pasamos a otro lugar con una gran explosión, donde se encontraban los androides 17 y 18 destruyendo todo a su paso, donde 17 para jugar con la gente les dice que les dará 10 segundos para que puedan huir, pero al llegar al 10, crean una gigantesca explosión que obviamente nadie pudo sobrevivir. En eso, en otro lugar, Bulma y Trunks se percatan del hecho mediante la radio de su auto, donde el hijo de Vegeta le pide a su madre que se detenga, pues necesita ir a ver a Gohan. Su madre le pregunta que si qué rayos tiene pensado hacer, pero Trunks sale disparado volando sin decir nada. Después vemos de nuevo a los androides causando aún más destrozos, donde también llega Trunks a esa ciudad, y este dice que llegó demasiado tarde, pero se percata que Gohan también acaba de llegar. Este muy frustrado le pregunta al joven Saiyajin por qué los androides siguen destruyendo a las ciudades y sus habitantes, a lo que Gohan solamente calla, pues no sabe qué responderle. Después pasamos a lo que queda de la Corporación Cápsula, donde Trunks dice que se siente humillado por no poder hacer nada contra los androides. Entonces, entre lágrimas, le pide a Gohan que lo entrene, porque quiere hacer pedazos a esos monstruos. Gohan le dice que le recuerda a él de pequeño, pero después cambia su semblante y le advierte que ellos son demasiado fuertes como para tomarse a la ligera. Luego pasamos algunas semanas al entrenamiento de Trunks, donde vemos que está expulsando todo su ki para controlarlo, a la vez que Gohan le dice que tiene un poder asombroso, se nota que es hijo de Vegeta. Estos se lanzan al ataque y comienzan su entrenamiento, y obviamente Gohan termina venciéndolo, pues no lo está dejando ganar, de lo contrario Trunks no podría mejorar. Y luego este último le pide a Gohan que le cuente sobre su padre Vegeta, por lo que este le dice que es algo difícil de explicar, pero era una persona muy fuerte y sobre todo orgullosa, a lo que Trunks dice que es lo mismo que su madre le dijo. Luego vemos como en otra ciudad los androides están causando estragos, a la vez que se divierten en los juegos mecánicos. El par de Saiyajin rápidamente llegan ahí y Gohan le pide a Trunks que se aleje. 17 comienza el ataque, por lo que Gohan lo esquiva y en el aire se transforma en Super Saiyajin, comenzando un choque de embestidas. Pero 17 toma ventaja y con dos golpes lo manda a estreñarse al suelo, sin embargo Gohan se repone rápidamente y le conecta un tremendo puñetazo directo a la cara, comenzando un nuevo choque de puñetazos donde Gohan toma ventaja y le asesta una patada directa a 17, y se lanza atrás de él, pero 18 lo intercepta, porque ya sabemos que aquí son unos cobardes estos androides y golpea a Gohan. Después ambos androides se lanzan a atacar a Gohan, dañando bastante al Saiyajin, por lo que Trunks se lanza a atacar, pero 18 lo encara y comienza un combate con él, donde esta lo golpea, pero Trunks le responde rápido, lo que la hace empurecer y le da un fuerte puñetazo que aturde y noquea a Trunks, para después cargar un ataque y buscar acabar con él. Sin embargo, Gohan llega y patea a 18 para que suelte a Trunks, quien ya estaba noqueado totalmente. Gohan huye con el joven Saiyajin, pero los androides no cesan su ataque y este no tiene más que esconderse. Pero 17, harto de eso, carga otro ataque gigantesco y vemos como una pequeña niña sale de los escombros buscando a su mamá. Y ahí Gohan se percata que es Mirai, su pequeña amiga. 17 dice que él desapareció a su madre y ahora hará lo mismo con ella, por lo que Gohan sale y le dice que ya pare todo y no meta a la niña en esto. El androide le pregunta si realmente cree que le hará caso, a lo que Gohan le dice que él le prometió a esa niña que haría de este mundo un lugar mejor y no dejará que rompa esa promesa. Entonces 17 le dice que es conmovedor, pero estúpido, así que le mostrará lo cruel que puede ser este mundo y dispara su ataque contra la niña. Gohan se lanza a salvarla, pero no alcanza a llegar, por lo que se crea una gran explosión, se al disiparse y ya no está la niña, por lo que claramente ocurrió lo peor. Gohan no puede creer lo que ve y sus ojos se llenan de lágrimas. De pronto ahí todo comienza a temblar y el Saiyajin se enfurece cada vez más y con un tremendo grito al aire despliega una increíble cantidad de energía con una violenta aura. Para que podamos ver que ahora él acaba de alcanzar el Super Saiyajin fase 2. Este demasiado curioso se dirige a 17 y le dice que ya fue suficiente, pues han matado a mucha gente y no los piensa perdonar. 17 le dice que ya se hartó de que crea que los va a detener y se lanza a dejarlo, pero Gohan lo esquiva y con un tremendo grito a empuñar su mano le impacta un poderoso golpe 17 que le causa un gran daño interno, agregando al combo una ráfaga de pie en la cara que termina vaporizando por completo al androide. 18 no puede creer lo que ve, pues su hermano acaba de ser erradicado frente a sus ojos, por lo que esta mira temerosa a Gohan por el poder que ahora demuestra. Entonces aquí la narración de la historia nos dice que Gohan ha experimentado la muerte de muchos de sus amigos y compañeros y ante este infierno, el Saiyajin pudo alcanzar una nueva evolución en su poder, por lo que ahora comienza otro futuro y destino que nadie conocía. Y aquí termina este primer capítulo, con Gohan amenazando 18 que ella será la siguiente. Entonces espero que les haya gustado este primer capítulo y si quieren ver el siguiente, con mucho gusto se los traigo, solamente recuerden romper la meta de 7000 likes para que el algoritmo beneficie a este video y no lo dejen en el olvido. Me sorprendieron totalmente y al parecer tendré que meterle más velocidad a la edición, así que tranquilos chicos, voy a hacer todo lo que esté en mis manos y pues claramente no voy a poner mi integridad y salud para sacar videos cada hora. Sin más, muchas gracias por tu like y tu suscripción. Recuerda que puedes seguirme en mis redes para un contacto más directo, los enlaces los tienes en la descripción. Yo soy su amigo Mexi y nos vemos en otro video. Chao y cuídense mucho. Chao y cuídense.